Mucho bien, ahora sí, por favor, da la chance de trabajar, claro que sí, ahorita les mandamos los... Saludar a la gente de Islahuaca, los chavitos cinemáticos, publicidades, Alejandrito, Jero, Héctor, Juanito, siempre... Chanchanchanchanchanga Hablando de publicidades, salud para publicidades, el chino Rafael, que está vendiendo todas las playeras y todas las publicidades de todos los sonideros Saludos, ya llegaron Choco Traviesa, el famoso Manita, su amor hábil, pero... Pera, Dulber, Champi, la chicha chica, cumbiampera, su amor Jesús, ya presente, jóvenes recios, la gente quiere bailar ¿Y qué mejor es este tema que nos dice el llanto de la tortuga? Con todo el sabor a Puebla Vamos a ganar pareja, con mi compadre Mario ¡Patty! ¡Sagroso! Con todo el sabor a Puebla, los pipopes ¡Mira nomás, qué manita jovia! ¡Para Fermín Morales! ¡Mira lo que sí! ¡A ver! ¡Mira nomás! ¡No metan las manos! ¡No metan las manos! ¡Ahí está la niña Vinny! ¡Bebé! ¡El Pato Lucas de Oaxaca! ¡Joel Morales, corte de Tlaxcala! ¡Bien! ¡Ya llegan los chavitos! ¡Plasmáticos! 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 ¡Ahí está el ritmo! ¡Ahí está el sabor! ¡Pues la hermosísima! ¡Sonrix! ¡Somor! ¡Presente el brother! ¡Slt! ¡Esas escuinclas locas! ¡Niños de la noche! ¡Carnelito! ¡Fan Cashback! ¡Loquillo Jerry! ¡Pura es la patacón! ¡Canga! ¡Ahí está el sabor! ¡Ahí está el ritmo con la... ¡Carn, chan, 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 chan! ¡Así se baila! ¡Así se baila en el periférico de Puebla! ¡Producciones Vázquez y la... ¡Carn, chan, 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 chan! ¡Ahí! ¡Bienvenido! 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 ¡Esa noche! ¡Sonido Master desde... ¡El sabor impresionante! ¡La Unión Americana! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Caverosa! ¡Bienvenido! ¡La Cumbia! ¡La Dinastía Morales! ¡Carnitos Julio! ¡Vamosísimo Chasco! ¡Que están Los Ángeles, California! ¡Caveroso! ¡Carnalitos Williams! ¡Morritas Chokihuefa! ¡Chobitos! ¡Elimaniáticos! ¡Hermosísima! ¡Morrisis de Agota! ¡Carn, chan, 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 chan! ¡Ahí es eso! ¡Puebla Toluca Sensación Morros! ¡Nueve seis! ¡Ese peque! ¡Toda la chica es mania! ¡La bella Palolis! ¡Ya llegó la bella Palolis! ¡Chachachanga! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Chamancos! ¡Ah! ¡Nueve! ¡Ya nos reportamos Mamoso! ¡El Cruz! ¡Esa noche con... ¡El Señor! ¡Ramón Rojo Villa! ¡Canga! ¡Venga San Sabor! ¡La Changa! ¡Esta noche en el perimérico! ¡Richard Cheven! ¡Con todo el... ¡Puebla! ¡Los pipotes! ¡Salud para Lalo Rivera! ¡Su chamaco el pipot! ¡Cievo se atorla! ¡Cham, chan, 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 chan! ¡Sagroso! ¡Esos chamacos de la isla! ¡Groster y Mari! ¡Ahí está tu saludo grabado con... ¡Changa! ¡Druppies! ¡Snoopy! ¡Chubaga! ¡Chucha! ¡Scooby! ¡Pura Zona Sur! ¡Esos bajaderos dos! ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Está organizando! ¡Chamacos 312! ¡San Nicolás Sollo Salsa! ¡Eso es Che, Mojón! ¡Canga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Solidero Latino! ¡Tv! ¡Ya presente con... ¡Canga! ¡Está organizando! ¡La gente de Tehuacán, Puebla! ¡El sabor impresionante! ¡Grupo! ¡Se va! ¡Y el grupo! ¡La gente de Tehuacán, Gaster! ¡Campen! ¡Manía! ¡Tini Grillo! ¡Tripa! ¡Rone! ¡Done! ¡Travieso Foy! ¡Parramón! ¡Pito Calle! ¡El Güero! ¡Héctor y Manuel Zorra! ¡Su amorcísimo Noemí! ¡Mua! ¡Se va! ¡Pequeños Lacris! ¡Se va! ¡Llegaron Pequeños Lacris! ¡Y Cernito Monsai! ¡Estraños! ¡Necios! ¡Con! ¡Suscríbete! ¡Chachachacha! ¡Ahí está mechado! ¡El japonés de Puebla! ¡Mi compadre Lupita! ¡Está organizando! ¡Sabroso! ¡Mi compadre Mario y su esposa! ¡Qué bonita chamarra! ¡Betty! ¿Se va? ¿Se va? ¡Está gritando! ¡Ahí me va! Oye Ramón, con este tema, sí te volaste la barda. ¡No, no, no! ¡No! ¡Se rompe la onda, loco y el gusto, gusto! ¡¿Vale? ¡¿Vale?! 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 ¡Claro que sí, mira más! ¡Tenemos que estimularnos a México para estar la seguridad, hombre! Ya saben, estamos encima de nosotros. No podemos chupiar. ¡Ahora sí! Por favor, a los chantes de trabajar. ¡Claro! ¡Claro que sí! Y ahorita les mandamos los saludos, chanatos, claro. Ya pasaron aquí el sistema que te sigue, ¿eh? Sí.